Buenas tardes compañeros en esta ocasión vamos a quitar cuenta volum a Polaroid Cosmo o PSP C550 Lo vamos a hacer con la NSK Dongle en este caso ya lo tenemos abierto aquí podemos observar que ya tenemos la Dongle de NSK tenemos abierto el software que es el NCK Box Android MTK es importante hacerle entender a la gente que la cuenta Google es muy común que a las personas se les olvide más a las personas mayores que no se acuerdan de su cuenta Google la contraseña ni el correo se lo saben porque alguien se los hace por ellos y llega el punto donde el niño juega con el celular varias veces la contraseña y se empieza a bloquear entonces son muchos los motivos por los cuales ocupan quitar la cuenta Google Así es, aquí tenemos el dispositivo encendido vamos a elegir el procesador MTK que tiene es un 6735M vamos a apagar el dispositivo para proceder Ahí está, ahí está apagando nos vamos a ir a la pestaña de FRP que está arribita seguimos con el procesador 6735M y vamos a dar aquí en esta pequeña pestañita donde dice Reset FRP damos El Reset FRP es el Factory Reset Protection que es la protección de reseteo de fábrica que es lo que vamos a quitarle ya que el cliente no tiene la contraseña ni el correo se los haga a ese grado de problemáticas Le damos que sí y conectamos el equipo apagado Lo conectamos Ya lo detectó Listo Vamos a desconectar y vamos a encender el dispositivo Está encendiendo Hola Es un proceso bastante sencillo con la NCK Box o NCK Dongle en este caso Que es el que tiene aquí Alan para realizar este proceso del FRP Los MTK Son sencillos de hacer, aquí tenemos la pantalla de bienvenido del equipo Terminamos de configurar, ojo aquí es donde el omitir estaba oculto, nos pedía que nos conectáramos a internet obviamente para ingresar nuestro correo y la contraseña Pero en este caso el cliente no tenía ni el correo ni la contraseña Ya hicimos el FRP Ahora si nos deja omitir este paso Le damos omitir de todas formas y terminamos de configurar Saltamos Saltamos Siguiente Y... Listo Listo Ahí está Entonces obviamente teniendo las herramientas adecuadas se puede lograr un trabajo mucho más rápido Ya que existen algunos métodos por ahí en internet de forma manuales que inclusive te podrían dañar el equipo Como vieron que habrá tardado en la NCK unos 5 segundos, 10 segundos a lo mucho Un proceso que no tardó no más de 2 minutos incluyendo la configuración rápida Este... Nos estaremos viendo en próximos videos para ir quitando cuentas de unos Samsung que por el momento no me han caído que esos son los que a veces son el reto Entonces estaremos buscando equipos Este... aquí con mi camarada Jorge no sé si tenga algo más que agregar antes de despedirnos Así es Alan, muchas gracias aquí por el apoyo para los videos, para las personas que quieren aprender Algunos procesos son sencillos, otros más difíciles Pues para las personas que quieran aquí venir con Alan en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, se encuentra en la Plaza La Tecnología, el local 125 Pues muchas gracias Alan Nos vemos, hasta la próxima